¿Cómo lo logró? Felicitaciones. Que iba a estar puerta a puerta en esta ciudad, que iba a estar municipio a municipio y finalmente hasta el último día, trabajando hasta las 4 de la tarde, lo hicimos posible. Hice un recorrido el día 13 de marzo, boté en Río Blanco, allá a las 8 de la mañana estuve acompañando a mis paisanos de Río Blanco unos a las urnas, luego me bajé a Chaparral, luego lo mismo hice en el municipio de Ortega, de Guamo, llegué finalmente ya terminando esa jornada al municipio de Espinal y llegué acá y vagué sobre las 5 de la tarde a esperar resultados comprometidas. Yo hice una propuesta, construimos una propuesta de la mano del pueblo tolimense y hice una propuesta en la que se siente el pueblo tolimense identificada, en la que seguiremos trabajando para entregar esos resultados por los que el pueblo tolimense logró elegir. Yo a todos los representantes electos les estoy preguntando por sus pueblos natales y veo que usted arrasó en Río Blanco. 2.956 votos frente a 159 de Marta Lagos, 95 de Alejandro Martínez y los otros por debajo. Lo que significa Río Blanco y el sur del Tolima con esta nueva curula en el Congreso. Ese sur del departamento del Tolima siempre, siempre ha estado abandonado y hay una deuda histórica inmensa que vamos a ir a reclamar al gobierno nacional desde la Cámara de Representantes. Creo que ya no pueden existir más disculpas ni señalamientos, ahora debe existir la oportunidad de recursos efectivos que se inviertan en este territorio en vías terciarias, en oportunidad educativa, en las condiciones de nuestros agricultores que hoy han vivido de una manera complicadísima, la ola invernal ha afectado gravemente la situación del sector agropecuario, de las vías terciarias y nuestras mujeres del sector rural, esa política pública de mujer rural tiene que ser efectiva y debe tener los recursos que hoy se requieren para que puedan tener esos procesos de emprendimiento por los que siempre, siempre han venido trabajando. Me sorprende también la votación en Ibagué, fue la segunda votación más alta del partido en Ibagué, 11.108 votos. Eso es una felicidad. Era una persona que hace unos meses no era muy conocida en Ibagué, de hecho le decían que era una de sus debilidades y mire, terminó siendo la segunda votación del partido. Esos son los retos importantes, Juan Pablo, de la construcción en la política, pues creo que esos son los retos en los que uno debe enfocarse para que si era la candidata más desconocida en Ibagué, pues eso me retó a que los ibaguereños lograran conocer a Delsi, comprometerse con Delsi, con una propuesta de una mujer hecha a pulso en este departamento, con una mujer que ha trabajado en un entorno político del servicio con la comunidad. Logré llegar a cada hogar de Ibagué, logré llegar a cada comuna, a cada barrio, a cada corregimiento, un puerta a puerta muy efectivo. Yo creo que si hay alguien que conoce hoy en el departamento del Tolima Delsi Sasa es Ibagué, porque ahí con ellos, de la mano de ellos y con mucho cariño, logramos construir esos más de 11.000 oportunidades que hoy me tienen en la Cámara de Representantes, trabajando también inmensamente por esta ciudad. ¿Qué va a ser lo primero que haga como congresista, Delsi? Bueno, ya estamos preparando nuestro compromiso con el departamento del Tolima como bancada, el tema de educación gratuita, esa será nuestra primera apuesta y ya estamos trabajando en ello para que esa sea una de nuestras primeras propuestas, también el proceso de la financiación, porque también tenemos que hacer un compromiso, el compromiso que habíamos hecho también en campaña que debe seguir vigente y es el de no construir más normas en este país que no tengan garantía de recursos. Creo que enfocarnos en ello, hacer posible que nuestros jóvenes del país tengan la oportunidad de estudiar completamente gratis aquí en el Tolima y en cualquier universidad del país, pero que lo hagan gratuitamente y de manera significativamente, de manera responsable con los recursos que nos brinden esa oportunidad de por vida, de entregarle ese compromiso que hicimos en campaña a nuestros jóvenes por la educación del departamento y del país. A ver, Juan Pablo, es la primera vez también que Río Blanco tiene un representante, lo mismo que Melgar con Alejandro Martínez, nunca antes una región del sur, Chaparral sí los había tenido, pero Río Blanco, un municipio, Pedet, nunca ha tenido un representante. Doctora Delsi, ¿su compromiso con ese tema, con el tema de los programas de desarrollo con enfoque diferencial para estos territorios tan marcados por el conflicto armado? Bueno, pues aparte de los seis representantes de la Cámara Territorial, aquí también tengo que reconocer que tenemos un representante de víctimas, de la circunscripción especial de víctimas, un representante del municipio de Ataco. Yo igual, el llamado es a que trabajemos en bancada, hoy tenemos siete representantes en el departamento del Tolima, un hecho histórico para nosotros, dos sureños. Hoy estamos en la mejor disposición y en la oportunidad histórica de reclamar esa deuda histórica que tiene el país con nuestro sur del departamento del Tolima y estoy dispuesta para que el representante de la circunscripción especial de víctimas haga equipo. Hagamos una bancada en la que, respetando las diferencias, creo que la democracia las permite, pero que debemos estar por encima de ello y buscar la oportunidad de estar unidos para conseguir progreso y desarrollo, para demostrarle al país, demostrarle al gobierno nacional en este proceso de centralismo, que las regiones, cuando tenemos autonomía, cuando tenemos capacidades y se recupera el liderazgo, empezamos entonces a construir nuestro propio desarrollo y a eso, a eso vamos a trabajarle de manera significativa. Delci, usted es la única de las tres mujeres en favor de la administración departamental actual. Aquí está la profesora Marta Alfonso, que ya vamos a saludar, no está con nosotros, pero le enviamos un saludo muy cordial a la doctora Olga Beatriz González y de felicitaciones por fin obtener esta curul que tanto había luchado hace tantos años. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo va a ser usted para sortear a estas otras mujeres que no son de su corriente, para que puedan trabajar por el Tolima? Bueno, yo saludo muy especialmente a la profesora Marta, ya nos conocemos, hemos estado tal vez trabajando por una misma causa y creo que no es sortearlas, yo aquí hago una invitación, es también histórico que por primera vez tres mujeres en la Cámara de Representantes, pues este espacio había sido ocupado por cuatro mujeres, pero en periodos diferentes. Hoy, por ejemplo, nos representa solamente Adriana Magali Matiz y el llamado que hago acá es que como mujeres no tenemos que sortearnos nada, yo creo que aquí tenemos es que tomarnos de las manos, respetando esas diferencias que pues lógicamente nos permite la democracia, pero trabajando por un departamento, por nuestras mujeres del departamento, que creo que también eso incidió mucho en la elección de las tres mujeres que hoy afortunadamente estamos en Cámara, aquí tienen una mujer dispuesta, yo soy mujer de trabajar en equipo, siempre vi mis tres oportunidades de tener tres cámaras, tres curules del Partido Conservador y trabajé por eso y estoy dispuesta nuevamente a seguir trabajando en equipo, creo que esos ejemplos que ya han dado otros departamentos de construir bancadas parlamentarias que se unen en beneficio de sus territorios no puede pasar solamente como espejo para el departamento y debemos hacerlo efectivo y creo en la oportunidad inmensa de tener hoy siete representantes en el departamento del Tolima trabajando por nuestro departamento, que así es como se crece y así es como se construye el progreso y desarrollo. Apreciada Adel Cisaza, felicitaciones de nuevo por este escaño en la Cámara de Representantes, estamos muy contentos porque haya representantes mujeres, tres mujeres, esto es histórico para nuestro departamento y espero nos vaya y le vaya muy bien al Tolima y a Colombia con su designación, muy amable. Muchas gracias y un saludo muy especial también a la profesora Marta, este es el resultado de la democracia y estoy feliz con el apoyo y el respaldo de mi departamento, aquí tiene una mujer hecha a pulso para con todo el compromiso y la responsabilidad hacer posible nuestra propuesta de agro, justicia social y reactivación para el departamento y para nuestra ciudad. Un feliz día y bueno, tratar de tomar un poco de descanso porque esta jornada fue supremamente agotadora pero con toda la energía, la disposición y el amor profundo por el compromiso con nuestro querido departamento. ¡Gracias!